Buenos días, buenos días José Antonio Vidal. Desde CND Escucha vamos a presentar hoy a una persona que tiene una relación con el turismo en segundo orden, como se diría, puesto que la base de su trabajo, de su auténtica pasión y voluntad es el enoturismo, el vino. Así que, José Antonio, ¿nos puedes exponer cómo has llegado a la constitución de una compañía tan importante como es, o una organización? Evidentemente, la Organización Global de Enoturismo o, en sus siglas en inglés, en español diríamos Ogenot. Y, evidentemente, en inglés sería el Global Wine Organization. Por lo tanto, son dos siglas que nos van a marcar, a partir de ahora, un futuro muy esperanzador, sobre todo para la comunicación mundial y global de los vinos, y, en especial, también, para incorporar a una Iberoamérica muy fuerte en sus vinos ante todos los países del mundo. José Antonio, estamos en tus manos. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias como amigo, como compañero y por la oportunidad que das al enoturismo, en este caso, en tu programa tan seguido. Aprovecho también para saludar a todos los oyentes o los video oyentes. La pregunta es muy clara, muy lógica, por otro lado, y para todo hay un porqué en la vida. El llegar a crear la Organización Global de Enoturismo ha sido un proceso, después de prácticamente cuatro años y medio, en el que hemos estado rodando en España con la Asociación Española de Enoturismo. De hecho, el proyecto de la Mundial, de la Global, pues, se forjó en sus inicios antes de constituir la Española, pero después de consultar a una serie de autoridades muy relevantes en los sectores turísticos y también vinícolas de España y de Iberoamérica, pues, me asesoraron, diciéndome a José Antonio, empieza primero por España y después ya iremos caminando. Bueno, el recorrido de estos cuatro años y medio por España ha sido, pues, lo suficientemente exitoso como para dar el salto. ¿Por qué digo exitoso? Bueno, pues, porque en cuatro años y medio, pues, hemos sido capaces de lograr que el Ministerio de Turismo de España por fin se ponga en serio a trabajar en la elaboración del observatorio de las estadísticas de la inteligencia turística, que no turística en este caso, de nuestro sector, cosa que hasta ahora las cifras que se arrojaban por parte del Ministerio, pues, eran realmente no significativas como herramienta de gestión para el empresario, nuestra presión ha hecho que, con la colaboración de una serie de empresas y de patrocinios, pues, que se vaya a trabajar ya en esta línea fundamental para el empresariado. Bueno, también en España, pues, hemos sido los precursores de la formación del sector enoturístico, de los profesionales, cosa muy importante porque sin formación, evidentemente, pues, se puede ser. Por otro lado, también hemos sido pioneros en acciones de promoción, gracias a la Asociación Española de No Turismo, AEE, pues, el sector ha estado representado nada más y nada menos que en CITUR, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, justamente, que, como sabéis, junto con Londres y con el ITEM de Berlín, pues, son las tres más importantes del mundo. Hemos organizado conferencias internacionales, tanto en España como en diferentes países del mundo y, en definitiva, pues, nos hemos creado ya una reputación lo suficientemente importante como para abordar la Organización Mundial de No Turismo. Organización Mundial de No Turismo, que realmente, en primicia, estoy comentando esto en tu programa, José Carlos, la nota de prensa comunicando oficialmente su creación, saldrá el próximo lunes y, en ella, pues, van a estar representados, evidentemente, el sector público y el sector privado, el sector público por los gobiernos centrales, regionales y locales de los países que tienen propuesta no turística y también por todos sus stakeholders, que se llaman, todos los agentes, toda la cadena de valor de empresas privadas que forman, al final, los recursos que tienen un destino turístico y no turístico. Además, como no puede ser de otra manera, el conocimiento es la base de todo, como decíamos antes, el conocimiento para luego formar, pues, creamos al mismo tiempo la Academia Internacional del No Turismo, en la que ya han dado su adhesión como miembros fundadores 70 autoridades académicas de 24 países y, entre estas autoridades, pues, os puedo decir que hay rectores, que hay decanos, que hay profesores, que hay directores de programas de másteres, que hay másteres of wines, es decir, al más altísimo nivel de las universidades, perdón, más importantes del mundo. No quiero citar porque me dejaría alguna, pero están todas las que tienen que estar. Es muy importante, bueno, lo primero es lo que nos has dicho, que la primicia de este programa es la declaratoria de la creación de la Organización Global del Turismo Eneológico, evidentemente, o de no turismo. Evidentemente, ese es el punto fundamental de este campo que estamos hablando, aunque realmente nuestro título no iba por este camino. Nuestro título de entrevistas, estamos hablando del post-COVID y de cómo afectaría o cómo va a afectar, después del levantamiento de las medidas tan drásticas que se han tomado en casi todos los países, al turismo enológico, como un turismo también de grupo y un turismo individual. Centrándonos en esto, que sería la segunda pregunta que te podríamos hacer, a mí me gustaría que antes nos dijeras de dónde tienes tú o de dónde salen tus conocimientos turísticos y enológicos. ¿Cuál ha sido tu carrera profesional y cómo has llegado a ser el creador y fundador, primero, de esta Organización de Turismo Eneológico Española y, a continuación, de la Mundial? Ya eso nos lo dijiste en este primer partido, pero sí tu visión personal y tu encalzamiento hacia este trabajo. Bueno, en primer lugar, mis sectores profesionales han sido siempre el turístico y el financiero bancario. Enseguida me di cuenta que mi perfil humano iba más enfocado al sector servicios en cuanto a turismo se refiere y, en cuanto a la relación con el mundo enológico, pues fue algo muy curioso. Fue algo muy curioso por inesperado. Esto se produjo hace aproximadamente seis años en una comida familiar en la que un tío mío, ya mayorcito y que murió hace dos años, de puro viejito, pues se le ocurrió decir, oye, ya sabéis que los abuelos, mis bisabuelos, tenían bodega y viñedo aquí en Madrid, en la zona de Arabaca-Pozuelo. Bueno, entonces los sobrinos dijimos, pues no, no lo sabíamos, tío Paco. Pero sus hermanos dijeron, ah, pues sí, y yo le dije, oye, ¿y qué recuerdas de aquello, no? ¿Qué recuerdas? Hombre, pues poca cosa, pero lo que se me quedó siempre, decía mi tío Paco, es que sus abuelos tenían abiertas las puertas de su bodega a finales del siglo XIX. Y yo le dije, madre mía, qué atrevidos, qué valientes el dar a conocer cómo están haciendo ellos las cosas en su casa teniendo en cuenta el sentido de la competencia que a día de hoy, en el siglo XXI, aún se malentiende. Y yo dije, esta gente, bueno, pues realmente igual fueron uno de los pioneros en abrir sus puertas de bodegas. Que dicho sea de paso, el abrir las puertas de bodegas, bueno, pues es el germen para que pueda haber enoturismo. Pero ir de bodegas no es hacer enoturismo, eso es ir de bodegas. Y hacer enoturismo es recorrer todos los recursos y conocer que tienen un destino vinícola, no solamente las bodegas. Luego entonces, así fue. ¿Qué ocurrió también? Bueno, pues a la hora de plantearme la creación de esta asociación española, pues dije, bueno, esto hay que hacerlo sentando unos pilares importantes, ¿no? Y había dos pilares muy importantes, y sigue habiéndolos. Uno que es la gastronomía, evidentemente, y el otro que es el sector empresarial privado. Entonces, bueno, pues yo me relacioné con autoridades de ambas líneas para rodearme de estos apoyos, ¿no? Y en el caso de la empresa privada, pues tuve el gran honor, y lo tengo, de contar con la presidencia de honor de la asociación, de José Luis Bonet, que es presidente de Cámara de Comercio de España. Y en el tema de gastronomía, como no podía ser de otra manera, fue Rafael Anzón, que es presidente de la Real Academia Española de Gastronomía, evidentemente. Bueno, realmente es una excelente entrada. Tenemos a un maestro común, que es don Rafael Anzón, evidentemente, como miembro de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que honro llevar su vicepresidencia, justo apoyando a don Rafael. Tenemos un apoyo directo de la Real Academia de Gastronomía Española y de la Academia Iberoamericana para estos conceptos. Yo tuve el honor que tú me planteaste en su día, evidentemente, ser embajador de vuestra academia, de vuestra organización enológica. Y, honestamente, es un honor que yo pensé, y sigo pensando que no merezco, pero que haré mis mejores y utilizaré mis mejores galas para, por lo menos, cubrir esa esperanza que tenéis puesta en mí y apoyar a que la enología española e iberoamericana pueda funcionar y ya, cuando tengamos la Organización Mundial, podamos trabajar en equipo. Ahora bien, vamos a entrar en materia COVID, en materia de lo que ha sucedido y qué ha significado para el turismo enológico precisamente esta pandemia que sigue y que, aparte, no solamente sigue, sino que va cambiando por continentes, porque, obviamente, estamos saliendo de la Europa del COVID o de la primera etapa para entrar directamente en la parte del cono sur, que están precisamente en su invierno, en un recrudecimiento muy fuerte de esta pandemia. ¿Cómo se plantea el turismo enológico, como turismo de grupo y como turismo individual? ¿Qué nos puedes aportar? Bueno, vamos a ir por partes, analizando cada una de ellas, hasta llegar al objetivo que se trata de salir de esta pandemia fortalecidos en el terreno empresarial, en el terreno social y en cualesquiera otros. Bueno, nosotros, en nuestro sector, los profesionales son profesionales de la agricultura, es decir, es sector primario. Sector primario al que se suma la distribución y las actividades manufacturadas y después el sector servicios, que es el turismo. Es decir, tenemos un sector que reúne los tres actividades de comercio, ¿verdad? Cuando un empresario basa su éxito en la naturaleza, son empresarios realmente muy fortalecidos. Muy fortalecidos mentalmente, es decir, saben lo que es gestionar momentos especialmente difíciles, porque la naturaleza es caprichosa. Y yo estoy no solamente seguro, sino convencido de que los empresarios de verdad van a salir más fortalecidos y favorecidos que en la etapa pre-COVID. Son empresarios que están habituados a trabajar en entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, es decir, en esa serie de terrenos. Pero fijaos que una vez más la naturaleza y el ser humano es de una fortaleza impresionante, en el sentido de que nos sobreponemos casi siempre a todo. Y esto alguien hace muchos años, en un libro llamado La evolución de las especies, lo dejó muy claro y dijo que sobreviven los que más se adaptan, no los más fuertes. Es decir, tú y yo, José Carlos, con lo fuertes que estamos, esta fortaleza que tenemos, no nos garantiza la supervivencia, sino nuestra capacidad de adaptarnos al tema. Una de las primeras medidas que el sector nuestro, y entiendo que en general, pues ha de tener en mente, es que hay que desaprender. Y desaprender es complicado, porque son hábitos, son muchos años haciendo cosas orientadas hacia unas determinadas metas, y decir ahora que un porcentaje muy alto de cómo se han hecho las cosas antes seguramente no van a valer para el futuro, pues la verdad es que rompe esquemas y no todos estarán, evidentemente, preparados para ello. ¿En qué hay que desaprender? Pues una de las primeras líneas de desaprendizaje es no tener permanentemente en la cabeza el concepto de capital como el concepto financiero, probablemente dicho, que por supuesto que sí, pero no tanto como antes. Ahora hay otros recursos, otros capitales, que van a ser realmente los que marquen la diferencia entre la era antigua y la era nueva post-porto. Hay que centrarse ahora en el capital relacional, es decir, no somos nadie si no hacemos equipos. Ejemplo, una bodega que se plantee de nuevo abrir sus puertas para recibir a los visitantes con los protocolos tan exigentes, evidentemente, que hay que realizar en este sentido, pues debe pensarse muy mucho el hacerlo si no tiene aliados, si no tiene como equipo al resto de recursos que hay en su destino para cantar todos la misma canción. ¿Por qué? Porque realmente si nos ponemos en la piel del no turista, del consumidor, pues igual no le merece la pena tanto desplazarse a una bodega si no tiene nada más que hacer una vez que haya visitado esa bodega. Es decir, han de formar un clúster en el sentido, eso sí, tradicional, pero en el que todos sumen. Por otro lado, otro capital muy importante al que han de subirse definitivamente al carro es el capital del talento. Es decir, un empresario bodeguero que se plantee entrar o mejorar su área no turística no puede mantener llevando esa área a profesionales del vino. Han de ser profesionales del turismo y además profesionales con ese talento que decimos. Y además, otro capital en el que hay que entrar, y que son cosas muy obvias, pero que a veces no reparamos en ellas, es entrar en el capital del conocimiento. La gestión del conocimiento es la clave para el éxito o el fracaso de cualquier actividad. En ese sentido, la formación y la profesionalización ha de ser el abanderado de las acciones que se lleven en gestión empresarial. Y todo ello nos llevará a un último o penúltimo capital, que es el capital reputacional. Es decir, evidentemente, es la imagen de marca, cómo te percibe el mercado. Es decir, hay una serie de deberes que los empresarios han de estar planteando y tenerlos presentes para estar preparados para el momento en el que se vuelva a haber movimiento en consumidores. Y hay otro aspecto, que son tantos aspectos, que son fundamentales cada uno de ellos. La transformación digital. Vamos a ver, estos cuatro meses más o menos que en España llevamos de confinamiento, más o menos, pues ha quedado demostrado que la comunicación ha sido, digamos, 100% digital, en el sentido doméstico y profesional. Entonces, no podrán realmente presentarse en mercados turísticos aquellos establecimientos que no tengan implementado el sistema digital de reservas, de control de estancias, de la información, de gestión de datos, etcétera, etcétera, porque van a quedar fuera del sistema. Es decir, eso es un sí o sí y que todavía hay muchos que no acaban de ver la inversión en este año. Bueno, me parece muy bien todos estos puntos que tú has tratado. Hay algo que sí que nos llama la atención poderosamente. Estamos hablando de una organización mundial o global de no turismo, de una organización española de no turismo. Estamos hablando mucho de turismo, pero al final, ¿quién visita una bodega? ¿Quién hace rutas de no turismo? ¿Los grupos de personas o los seres individuales? ¿Parejas? ¿Grupos de dos amigos, de cuatro amigos? ¿Cuál es la característica mayor? ¿Grupos grandes de personas o pequeños grupos? Pues mira, afortunadamente es un sector tan completo, que abarca tantas actividades, una propuesta no turística, que diríamos que hay gente para todo. Es decir, el target, los segmentos de mercado, pues están perfectamente diferenciados por grupos. Están los grupos de parejas, que los hay y muchos, parejas sin niños y con niños incluso, porque hay muchas bodegas que se preparan ya también para actividades para los peques. Están también la gente joven que va en plan grupo, la gente madura, la gente más mayor. Y lo que tú decías, José Carlos, tanto grupos amplios como grupos reducidos. Es decir, todo eso depende también de la estrategia empresarial que cada bodega tenga. Nosotros somos más de la línea de un turismo mucho más comedido, mucho más controlado. Es decir, no masificar el no turismo. Y de hecho, pues de momento, y ya veremos hasta cuándo, la tendencia va a ser, por las circunstancias mandan por los protocolos, que no haya evidentemente los menos grupos posibles. Vamos a ver, ¿no? Precisamente este era uno de los conceptos. La pregunta, Iba, con el COVID, ¿hay algún protocolo especial que se esté aplicando al sector primario, en este caso a las vides, a los caminos por los que van a transitar estos turistas? ¿Van a tocar los frutos? ¿Van a tocar, no sé si realmente en el alimento, en el fruto, antes de su procesado, es transmisible la operación? ¿Si en las mesas en las que van a comer hay protocolos planteados también para eso? ¿Si cuando visitan la bodega, que van a tocar muchas cosas, o van a pasar por puertas, por barandillas, si todos los protocolos que se están utilizando para el turismo en general, aparte de que sean aplicables para el enoturismo, ¿hay alguna medida especial que se pueda aplicar o que se vaya a aplicar y que esté analizada como tal? Bueno, pues efectivamente lo hay. De hecho, en la Asociación Española de Enoturismo hemos trabajado mano a mano con el Ministerio de Turismo a través de la entidad ICTE, que es el Instituto para la Calidad Turística Española y hemos colaborado en la comisión justamente de turismo en bodegas, aportando pues diferentes aspectos como tú bien comentabas, ¿no? Los protocolos, lo que tienen de bueno y lo que tienen de malo, lo que tienen de bueno es que reflejan unas directrices, ¿bien? Lo que no tiene de tan bueno es que esas directrices no obligan, sino que son solamente consejos. Entonces, cuando cualquier circunstancia te la plantean como consejo, pues parece que uno se puede relajar algo más, ¿no? Espero que nuestro sector no sea así. Pero efectivamente, José Carlos, todo está perfectamente delimitado. cómo han de ser el paso por las diferentes instalaciones de bodega, en este caso, o de viñedo en el exterior, cómo se han de realizar. En el momento de las degustaciones, porque son más degustaciones de catas y de la propuesta de culinaria gastronómica, pues evidentemente se dice qué es lo que por supuesto no se puede hacer y entra esto que tú dices que no toquemos nada, que solamente sea la misma persona la que se encargue de servir, de recoger y de hacer todo y nosotros con lo que nos pongan eso utilizamos y no tocar absolutamente nada más. Muchísimos puntos en los que hay dispensadores de geles hidroalcohólicos, de usar y tirar guantes, de incluso alfombrillas, desinfectantes, etcétera, etcétera. Todo eso está perfectamente contemplado. Por no obstante, en el Instituto de Anoturismo de España, que lo tenemos también dentro de la asociación, pues hemos hecho público un compendio que es el compendio de toda la normativa en relación a las actuaciones y protocolos en materia anoturística que son universales en cualquier país. Cogiendo para ello la normativa, no solamente la española, sino también la de la Unión Europea, la de la OMT, la de la OMS, evidentemente, la del Consejo Mundial de Turismo y Viajes, es decir, las instituciones más referentes mundiales, hemos hecho ese compendio, pues para que sea un manual ágil, un libro de cabecera del empresario y de los responsables del turismo de las empresas para que lo manejen con mucha comodidad y facilidad. Hay una pregunta obligada. Hay muchas asociaciones en el mundo, hay muchas instituciones, organizaciones, pero se ha creado una asociación diferente. ¿Qué es lo que ofrece esta asociación a los miembros de ella? Tanto países, sector público, como sector privado. Y me dijiste que dentro del sector público, en el caso de no en la española, supongo que tendréis una relación muy íntima con cada una de las comunidades autónomas españolas. No sé si esto es así. Y en la mundial serán no solamente los países, sino los estados, regiones, provincias de cada uno de esos países. ¿Es así? Es así. Y además, te amplío información con respecto a esto, José Carlos. Mira, ahora mismo es una oportunidad de oro para potenciar el turismo de interior, el turismo doméstico, evidentemente. Entonces, este es un entrenamiento que cada uno de los países y sobre todo los destinos en lo turístico de cada uno de ellos pues han de tomarse muy en serio porque va a ser la base de su futuro. ¿Por qué? Porque evidentemente se irá creando ese aspecto aspiracional, esa, entre comillas, ansiedad de querer viajar al extranjero y disfrutar de otras actividades en lo turístico en otras partes del mundo. Pues ahora es el momento de trabajar duro y trabajar bien en cada uno de los países para prepararse para esa explosión internacional que sin duda va a llegar. Y sí, claro, en nuestra Organización Mundial del No Turismo que presentamos hoy pues tenemos dividido el globo terráqueo en seis zonas regionales, cada una de ellas tiene un vicepresidente ejecutivo regional que será el encargado evidente de las relaciones institucionales con gobiernos centrales regionales y autonómicos así como toda la cadena de valor privada de cada uno de los países para hacerlos miembros. ¿En qué se van a beneficiar estas membresías? Pues evidentemente en que a través por un lado del conocimiento que va a aportar la Academia Internacional del No Turismo que van a claramente van a decir las directrices más o menos generales en el sentido de que esto es lo que se debe intentar hacer y no dar tantos palos de ciego. Esa es una información realmente muy útil que esperan los empresarios básicamente y luego todas las acciones de promoción que hay una serie de eventos y de programas formativos prácticamente continuos pues obviamente todos los empresarios y países se van a favorecer tanto del conocimiento como de la promoción. Yo creo que hay dos elementos en este caso que acabas de comentar importantes. El primero es que llegamos a un punto que es a que comenzabas hablando de él. ¿Qué vamos a hacer si en este momento lo que nos hemos acostumbrado es a tener una comunicación virtual? ¿Gran parte de los cursos que se van a generar serán virtuales o también habrá muchos cursos presenciales? Bueno, evidentemente hemos pasado en estos 3-4 meses de ser 100% virtuales. Poco a poco se irá abriendo con las medidas de distanciamiento que ha de haber no solamente en los cursos, José Carlos, sino también en eventos, en eventos, en miniforos, en miniconferencias. Es decir, se irán dando la oportunidad de aquellos que quieran estar presencialmente en ellas puedan estarlo cumpliendo los protocolos que acabo de decir y también otros que lo vean virtualmente. Es decir, esto será un proceso, habrá un mix, un blend, que se llama un mix, pues para ir evolucionando otra vez hacia lo presencial. Obviamente, una de las circunstancias buenas que ha ocurrido es que mucho consumidor de los que hasta ahora apenas utilizaban lo digital, pues han entrado ahora en el entorno pues para ser consumidores también digitales, evidentemente. Luego, entonces, todo suma, todo suma y todo tiene su cabida. Hay otro tema que también nos implica crecimiento y desarrollo. Yo creo que hay que ver desde un punto de vista muy positivo lo que está sucediendo. En turismo estamos hablando siempre a corto y nuestro corto en turismo es de uno a dos años. Nunca es por debajo del año. Más que nada por las temporadas, ¿verdad? Porque, ¿cómo vamos a planificar el mes que viene si tú lo tienes que vender un año antes? La segunda parte es ¿cómo va a eclosionar el turismo enológico y en qué podrá participar la nueva organización global de turismo de enoturismo? ¿Cómo va a eclosionar cuando las personas se acostumbren a poder visitar su país y a conocer las vides y cómo van a poder compararlas con las de otros países? ¿Será la asociación un elemento de unificación enoturística para que se puedan generar rutas y puedan intercambiarse conocimientos entre las diferentes compañías que trabajan en los diferentes países haciendo estas rutas o estas bodegas? No solamente eso, José Carlos, sino que es lo que trabajemos en un modelo de gobernanza inclusiva. ¿Qué significa esto? Significa que las directrices de gestión enoturística han de contemplar a los ciudadanos residentes que están viviendo también en esos destinos de vinícolas. Es muy importante que los locales, los lugareños, pues sean los primeros que sean los embajadores de ese enoturismo de su propio destino. Eso como germen, ¿no? Y a continuación viene ya de una fase nacional e internacional. Y sí, evidentemente, todo eso se va a producir. ¿Por qué? Pues porque la promoción va a ser exponencial. Es decir, en el momento en que hagamos un evento para promocionar el enoturismo de tal país, al soportar este evento la Organización Mundial del Enoturismo, pues estamos hablando también de todos los demás países haciendo promoción. Es decir, va a ser una eclosión, como tú bien has dicho, impresionante. Existe un récord, un archivo de cómo se ha procedido y cómo ha influido en el enoturismo. Y si hablamos de enoturismo, que no es una actividad tan antigua, en los propios bodegueros y cultivadores existe, como tú decías antes, el sector primero es un sector que es un sector fuerte, que está acostumbrado a grandes tragedias. Si no es un virus, es una plaga. Si no es una plaga, es un temporal. Entonces, y son capaces de estar entre sí mismos, ¿hay alguna experiencia antigua de pandemias que haya podido haber, como puede, pudo ser la fiebre aviar, por ejemplo, en un momento determinado, que se hayan podido implementar para el futuro de la ejecución del enoturismo en España o en otros países del entorno que vosotros tenéis conocimiento? Pues realmente, tal como lo expones, pues no somos conscientes de ello. De todas maneras, de todas maneras, hay que tener en cuenta una cosa, y es que lo que está ocurriendo ahora es la primera vez que ocurre, es decir, es algo nuevo para todos, para todo el mundo. Luego, entonces, lo que en la era antigua, como llamamos nosotros, pues ha podido ser panacea, solución, pues para salir adelante, no tendría por qué ser aplicable a lo actual, porque, claro, antes, pues eso ocurría de una manera localizada, en un determinado país, en una determinada región, en un determinado destino, pero es que ahora es en todo el mundo, señores. Estamos todos en este momento de incertidumbre bestial, ¿sí? Y la bestial oportunidad que también puede suponer esto. Existe, por parte de la organización, algún tipo de gestión o de apoyo de ayudas gubernamentales para los sectores privados y la organización es o puede ser un aglutinador de esa información y de asesoramiento para las empresas privadas para que puedan acceder a este tipo de recursos y fondos, tanto de organizaciones mundiales como de países. Bueno, en concreto, en España, que es lo que más nos toca y nos hemos centrado hasta ahora, pues lo que puedo decir es que en los pocos días de comenzar con el confinamiento en España, pues nuestro presidente del gobierno, pues ofreció unos miles de millones para el saneamiento y recuperación de empresas. Tardó muchísimo tiempo, meses, en comenzar a ser ágil con estos importes. No han llegado como realmente los empresarios hubiesen deseado. Es decir, nosotros en este periodo de confinamiento hemos sacado hasta nueve notas de prensa pues aportando esto que tú estás diciendo, que necesitamos este apoyo público pues para seguir estando vivos en ese aspecto. Bueno, hay un cierto desencanto en ese sentido y al final, como me dijo un altísimo boleguero español internacional y me asesoró al principio, José Antonio, con los políticos a llevarse bien, pero no esperes nada de los políticos. Somos los empresarios lo que sacamos o no sacamos las cosas del mundo. Eso está bien, pero la pregunta que yo te comentaba es, ¿existe la posibilidad de que un miembro que sea un bodeguero, por ejemplo, o una persona que tenga un turismo rural, un seguimiento del turismo, pueda ser asesorada por la propia organización sobre si la OMT, la FAO o la UNESCO o cualquiera de las grandes organizaciones o fundaciones mundiales o en su propio país si existe una colateral? Evidentemente, por eso los vicepresidentes regionales que tú me comentabas, ¿podrían acceder a esa información que de otra forma les costaría mucho más trabajo a través de una organización como la nuestra? Sí, efectivamente, así es. Nosotros, de hecho, recibimos bastantes correos electrónicos y llamadas preguntándonos estos y efectivamente nosotros en nuestro comité de embajadores y comité de expertos que tenemos en la estación pues tenemos en quién delegar este tipo de información para solucionar estas inquietudes que tienen los empresarios. Todas las cuestiones que nos dan quién tiene su respuesta, Evidentemente. Obviamente, ahí llegamos al tiempo final de nuestra entrevista y hay una última pregunta que me gustaría poderte hacer porque tú eres un hombre que hace, en los años 90, comenzaste con una actividad importante que era la de aglutinar pequeños pueblos que querían crear sus rutas enológicas y que, gracias a ese famoso Club del Vino que se creó en aquel momento y a los apoyos gubernamentales de aquella época, florecieron. Francia también tiene este mismo criterio y proyecto hecho. ¿Cómo podéis externalizar y apoyar a otros países del mundo con esas experiencias que habéis tenido? Bueno, desde la asociación nos hemos dado cuenta de que no todo ha sido éxito y siempre es bueno aprender de los errores. Tú fíjate, José Carlos, que, no sé si tres, cuatro veces, has comentado el concepto de rutas del vino. Es un concepto que, desde el punto de vista doctrinal, académico, puede ser interesante trabajar en ello. Pero a la hora de mercado, ningún consumidor se plantea hacerse una ruta del vino, sino ir a un destino. Un destino coge su alojamiento y, evidentemente, desde ese alojamiento como anfitrión, hace sus radiales de ida y vuelta durante el fin de semana o los tres, cuatro días que pueda estar. Es decir, el concepto de ruta es un concepto que, realmente, no es marquetiniano. Realmente, no aporta beneficio económico al empresario. Hablamos nosotros más de destinos, circuitos, itinerarios más manejables y que uno ya focaliza. Ruta, Dios mío, ¿yo me tengo que hacer ahora en dos días 500 kilómetros? Pues, no. En cambio, tú coges un destino y, evidentemente, lo que quieres conocer, el poco que tienes ahí. Como esto, hay más circunstancias. Hablábamos antes de entrar en Antena de la importancia de hablar, de entendernos en los conceptos, ¿verdad? Fijaos, el concepto experiencia es un concepto que está ya muy manido, muy manido. Toda la empresa de servicios vende experiencias. Pues, claro, es que la vida, en definitiva, son experiencias, pero hay que dar un salto más. Es decir, evidentemente, cualquier cosa lo es, pero buscamos ese valor añadido, ese plus, ¿no? Y, claro, al final, todo lo que hacen las empresas de servicios en ese sentido es sacar al mercado actividades. Son actividades, todas son actividades. Ahora, por favor, empresario, no me imponga a mí que su actividad vaya a ser, o me esté vendiendo ya, que va a ser la actividad de mi vida. Es decir, no, déjeme a mí como consumidor que yo interprete si su actividad me ha emocionado, porque la clave es emocionar. En el momento en que te emocionas, pues tú vibras, lloras y deseas repetirlo y, además, deseas contarlo. ¿Bien? Entonces, bueno, pues hay una serie de vocabulario que no ha hecho bien al sector turístico y que trabajamos, pues, por hacer entender situaciones también. José Antonio, hay una ruta española muy marcada, sí que es una ruta de verdad, que es el Camino de Santiago. Sí, pero te voy a decir el amigo. O los caminos de Santiago, si quieres ampliarlo un poquito más. Porque, evidentemente, son caminos que en España recorren, obviamente, más de 800 kilómetros en algunos de los casos, pasando por diferentes regiones. ¿Tú crees que la unión de la gestión de estas personas estas cientos de miles de personas que hacen las rutas de los caminos de los 800 kilómetros o tan solo de los 20 kilómetros finales, les podría dar también la oportunidad de crear esas pequeñas excursiones, experiencias, vitivinícolas y astronómicas a lo largo de este camino y que sería bueno que dentro de la propia sociedad y de la organización de lo turismo pudiesen tener acuerdos con organizaciones que también prevén y promueven estos caminos? Sí, no solamente es una buena idea, sino que además es idea de mucho éxito. En España ya hay dos empresas que están trabajando en esa línea, les va fenomenal, han tenido una visión estratégica estupenda, han acertado en el nicho y como han planteado los productos, se están aprovechando del camino de Santiago para, por etapas, incluir también visitas a entornos vinícolas que las hay muchas evidentemente. Así que por supuesto que sí. Y sé también que en Iberoamérica pueden también darse este tipo de circunstancias con otro tipo de rutas de las misiones en las que también puedan haber sus visitas a entornos vinícolas dentro de estas rutas de las misiones, por ejemplo. Es decir, que tiene mucho recorrido. Muy bien, pues mira, yo diría que ya para terminar en estos dos minutos lo que voy a hacer es quizá una glosa un poco mayor de los premios que tú has recibido. Tú eres un hombre que no solamente eres jurado de muchas asociaciones tecnológicas, sino que a su vez o de grandes premios, sino que también tú los has recibido personalmente, ¿no? O tú como representante de la asociación. ¿Esto te va a elegir? El Premio Nacional de No Turismo en el 2018, el Premio Internacional del Proyecto de Turismo Gastronómico en el 2016, eres miembro de la Comisión del Ministerio de Turismo y Protocolo Sanitario del Turismo en Bodegas y esto lo has hecho con el COVID-19 que es un tema muy importante para vosotros que hablábamos. Eres miembro de INUQOL que es también del Ministerio de Educación y la Cualificación Profesional y Guía de Turismo. O sea, yo creo que tienes tantos y tantos que realmente sería largo de conversar y largo de introducción. Así que, después de esta despedida con este reconocimiento a ese trabajo que ha realizado en estos cuatro años y medios evidentemente la Organización de Enoturismo de España, esta asociación que ha dado este giro y este cambio y que tú concretamente has sido el motor directamente de ello, que con ese apoyo de la Real Academia de Gastronomía Española y de la Academia Iberoamericana que te estamos ofreciendo en pleno derecho también para que puedas también en estos continentes hacerlo, solamente nos ponemos a tu disposición para que en este gran continente iberoamericano o América, como le quieran llamar, dividido en tres grandísimas regiones que una es América del Norte, no nos olvidemos de México dentro de la América del Norte, tenemos una América Central que es un ismo que es el puente entre las dos grandes culturas, a continuación todo lo que es Sudamérica que también se divide en tres grandes subregiones y el Caribe, cada una con sus características y cerramos porque ese es nuestro mundo, el mundo de Iberoamérica, pero no nos olvidemos que el cene de escucha llega también a otro tipo de destinos y que caribiannewsdigital.com y el Grupo Excelencias en ruso, en inglés, en portugués, en alemán y en español es uno de los medios de comunicación que siempre estará o uno de los muchos medios de comunicación que pueden estar directamente a la mano de esta nueva gran organización que habéis creado y en la que me gustará participar y apoyaros en todo lo posible. Así que, desde CENER Escucha te mandamos un fuerte abrazo y te damos las gracias. Fortísimo para vosotros también a todo Iberoamérica. Muchas gracias y hasta muy pronto que nos veamos. Gracias, José Antonio. Adiós.